No se trata de tener lo que quieres, sino de querer lo que tienes. Ahí es donde a mi parecer se encuentra la paz, la presencia, la conciencia, la felicidad, entre otras cosas. Esto llegó a mi mente luego de conversar con mi terapeuta y contarle que me parecía algo extraño y hasta decepcionante que aún teniendo en este momento de mi vida todo lo que en algún otro momento había querido, me encuentro deseando otro tipo de cosas que me gustaría tener o vivir, como si lo que tengo no fuera suficiente cuando sí lo es. Entonces reconocí que lo tóxico de este deseo se encuentra en el momento en el que tiramos a la basura todo lo que hay, todo lo que existe, todo lo que es real en tu vida a costa de las fantasías, los pensamientos, las creencias o expectativas que no existen realmente y que solo habitan en nuestra mente. Y para mí esto ha significado mucho porque me ha devuelto, comprender esto me ha devuelto a la tierra, me ha hecho entrar en el lugar de la satisfacción vital, un lugar en el que puedo estar sin anhelar cosas que no existen, cosas que mi mente cree que son mejores para mi vida pero que en realidad no tienen un sustento sólido. Y por otro lado, si me dejase llevar solamente por la energía del deseo a donde quisiera, pues me colocaría en un lugar de insatisfacción constante porque si algo distingue al deseo es que es insaciable e inevitable. ¿Qué quiere decir esto? Que naturalmente el resto de nuestra vida vamos a tener deseos, vamos a querer cosas o aquello que no somos o que no tenemos. En ese sentido, no creo que la solución sea dejar de desear o suprimir por completamente eso que anhelamos. Más bien yo creo que eso, en lugar de frenarlo, hay que llegar a un punto en el que nos dejemos sentir eso que deseamos, dejemos que habite en nosotros y en ese momento revisar dentro de esa experiencia qué energía se encuentra, hacia dónde nos mueve. Porque a mi parecer el deseo cuando daña el alma es cuando te estanca, cuando te deja inhabilitado o anestesiado en un solo lugar y puede ser beneficioso cuando te moviliza hacia otro punto o hacia la realización de eso que quieres. Aunque también habría que revisar hacia dónde te está moviendo porque incluso hay matices que vale la pena analizar y valorar. En fin, lo que trato de decir con todo esto es que si de pronto te encuentras queriendo un mejor trabajo y te pones en marcha hacia eso, yo creo que el deseo está bien canalizado en ese momento y no hay por qué suprimirlo. Pero si en cambio te encuentras deseando un mejor trabajo, mejores relaciones y te quedas ahí varado, pues sin hacer nada al respecto, pues creo que estoy seguro que ese deseo te va a llevar a una insatisfacción constante que a su vez te llevará a perder el sentido de la vida. Y es ahí donde a mí me preocupa caer. En la creencia de que si no tengo aquello que quiero, nada tiene sentido. Cuando en realidad no tiene sentido valorar o aceptar, perdón, cuando en realidad creo que no tiene sentido no valorar, aceptar y amar aquello que sí hay en tu vida, sí existe. Y es que de pronto, y bueno, también sé que de pronto diciendo todo esto se puede detonar una discusión en torno al conformismo o a la ambición, porque pareciera que en estos tiempos tener grandes sueños y grandes ambiciones es lo saludable, es lo óptimo, es lo necesario, porque si no los tienes eres una persona mediocre. Y yo no quisiera que la vida se valorara desde ese punto de vida y que tampoco se valorara el apreciar lo que tienes o lo que ya eres en este momento como conformismo, para nada. Solo creo que tiene mucho más bien al alma valorar y aceptar lo que sí hay y existe que mantenerse en la fantasía de lo que pudieras ser o pudieras tener. Lo que me lleva a pensar que hay que aprender a darle matices a las cosas, a la vida, en lugar de sentenciarlas en un lado u otro, porque podemos fácilmente decir que desear es malo o desear es bueno, en fin, y no es ni una ni otra. Solo es algo que nos sucede, es algo que experimentamos. Lo negativo o lo positivo que se pueda dar de lo que deseamos se encuentra cuando elegimos, cuando tomamos acción en eso que estamos deseando. Por ejemplo, si deseas tener un carro, eso no está mal ni está bien. Podríamos pensar en pros y en contras de ese deseo, sin ningún problema, y ya, ¿no? Es natural hacerlo. Lo que sí puede afectarnos, por otro lado, es que es aquello que elegimos hacer con ese deseo. En este caso, si alguien quiere ese carro y trabaja como loco y sin descanso para conseguirlo, incluso a costa de otros, pues pierde de vista aspectos importantes en su vida, como su familia, sus amigos, su estabilidad emocional, su salud, entre otras cosas. Así que, con esto en mente podríamos pensar que lo importante a revisar en nuestros deseos es lo que terminamos haciendo. En ese hacer es donde, yo creo, se encuentra la satisfacción o la insatisfacción. Pero, aún así, aunque quieras trabajar por aquello, aunque deseas, trabajes y consigas aquello que deseas, creo que esa satisfacción no es tan real o no es tan útil para la vida. ¿Y a qué me refiero con esto? A que a menudo esas cosas por las que trabajamos tanto y nos esforzamos y nos sacrificamos nos ofrecen una satisfacción momentánea, efímera, y nos vuelven a colocar frente a otro deseo al cual saciar. Así que, creo que ante este punto, la conclusión sería retomar esta idea principal que te dije al inicio, de no tratar de tener lo que quieres, ni de cumplir esos deseos, en otras palabras, sino de valorar lo que tienes. Y es que, a mi parecer, lo poderoso de todo esto se encuentra cuando te detienes por unos minutos a valorar cada una de las cosas que hay en tu vida. Porque no importa lo miserable que creas que es tu existencia, habrá algo que te dese decir, qué chingón que tengo esto, qué padre que están esas personas en mi vida, qué a gusto es estar en esta casa, qué a gusto es poder comer, poder respirar, poder estar aquí, simplemente habitando este planeta y reconocer que estoy vivo. Y lo sé, todo esto puede sonar muy hippie y tal vez no te resuene y tal vez ya te surjan como algunas críticas a cuestionar. Pero creo que la sabiduría de las tradiciones espirituales que conocemos a lo largo de la historia apuntan hacia allá, hacia un lugar en el que aprendes a valorar el aquí y el ahora, lo que eres, lo que tienes, lo que habitas, lo que te rodea. Y en mi experiencia, mientras estaba justo reflexionando en todas estas cosas, como que me descubrí invirtiendo energía en algo que quiero tener y que por ahora no tengo, en lugar de estar valorando lo que ya hay en mí, lo que ya poseo. Y la historia tiene que ver con el podcast anterior donde estaba improvisando. Y es que yo, en mi mente, había creado como esta expectativa, esta creencia en la que si yo me expongo a improvisar, pues estaré empleando mis límites, estaré mejorando habilidades, en fin. Una serie de buenas razones que me estaba dando para justificar la realización de ese deseo. En ese sentido, yo ya estaba desplazando o desvalorando cosas que a lo largo de algunos años he venido trabajando y que he fortalecido, que en este caso preciso es la escritura. En otras palabras, estaba valorando más este deseo de poder improvisar más y mejor, en lugar de valorar lo que ya hay y lo que ya hago bien, que es escribir. Intenté saciar el deseo de improvisar y compartir las ideas así como me llegaban a la mente y aunque no fuera la peor experiencia, tampoco me dejó en una satisfacción real. Porque en mi mente ya estaba pensando, bueno, ¿qué debo hacer para mejorar? O sea, no me di ni un segundo para disfrutar lo que había hecho. Ya estaba pensando en cómo saciar este deseo de mejorar, ¿no? Y en ese sentido estaba ya desvalorando o mandando a la mierda todo el trabajo que llevo haciendo mejorando mi escritura y sabiendo y reconociendo a plena conciencia de que yo pongo muy bien en orden mis pensamientos cuando los escribo. Entonces, y bueno, prácticamente todos los podcasts que has escuchado de mí, salvo el anterior, pues han sido escritos. Han sido yo sentándome a escribir y poner en orden cada una de las ideas para compartirte algo mucho más aterrizado de lo que puedo generar cuando hago un improviso. Entonces, estaba desplazando eso que ya había en mí por se hizo hacer esta cosa que yo creo y que yo pienso que puede ser buena. Y sí, sí creo que puede ser buena, sí creo que lo puede ejercitar, sí creo que se pueda lograr. Pero aquí llego a otra reflexión que hace también algunos años tuve y que provenía de un libro que se llama Nunca pares de aprender de Braille de Stade, Ed Stades, en el que decía el autor que para aprender realmente mejor en la vida tienes que poner énfasis en tus fortalezas y no en tus debilidades. Ocuparte en tus fortalezas te hace aprender y ser mejor que en lugar de invertir tiempo y energía en tus debilidades. Entonces, prácticamente en otras palabras estaba haciendo esto. Estaba queriendo potenciar una debilidad que es la de no improvisar en mi caso y desplazando la fortaleza o dejándola de lado, dejándole prestar atención y valor a esa fortaleza que ya tengo que escribir. Así es que por eso te digo como que me descubrí justo haciendo lo que te estoy diciendo que no hagas cuando te digo valora lo que tienes y no lo que quieres. Me descubrí eso valorando lo que quiero improvisar y no lo que tengo, que es escribir. Y por eso me pareció muy interesante y quería hablar justo del tema porque eso, pareciera que apenas encontramos una mínima justificación lógica, razonable por la cual ir por nuestros deseos que nos lanzamos a realizarlos y dejando de lado por completo aquello que nos resuena, que nos hace ser mejores, que son todas estas fortalezas. Y bueno, el punto es que lo que quiero dejar bien claro es que como a veces en este querer ajustar las cosas que están mal o las debilidades que tenemos, en lugar de potenciar nuestras fortalezas, terminamos justo valorando lo que queremos y no lo que tenemos. Esta es una forma, como te lo dije, de ver de manera diferente la premisa principal de todo este podcast. Y algo interesante también, como abonando a esto, es que muchos, pues pasamos gran parte de nuestro tiempo o de pronto llegamos a invertir buena parte de nuestra energía en ajustar o cambiar nuestras debilidades porque resulta que ahí está el crecimiento. Y sí, no lo dudo, que cambiar o solucionar muchos de nuestros defectos está bien. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de invertir toda esa energía en los defectos, la invertimos en nuestras fortalezas? Porque de pronto en el afán de remediar las cosas que están rotas en nosotros, pues dejamos de lado lo importante a potenciar y que ya hacemos bien o que ya está bien. En fin. Yo sé que se escucha mucho en TikTok o en Instagram que a personas que te dicen que lo importante es sanar las heridas o cambiar las cosas en tu vida, entre otras cosas. Pero a veces también creo que darle un énfasis tan grande a lo que está roto nos hace perder de vista lo que está completo en nosotros. Y yo aquí recuerdo, bueno, obviamente todo esto tiene una buena intención y una buena lógica. Tampoco digo que esté completamente errado porque justo me hizo recordar algo que decía una terapeuta muy sabia que conocí en la que decía que la metodología, bueno, que la terapia consistía básicamente en una cosa muy sencilla. Es decir, potenciar lo que estaba disminuido y disminuir lo que estaba potenciado, ¿no? Es como esto, como sacándolo de fortalezas y debilidades es como si eres una persona que tiene la vergüenza muy potenciada, como en mi caso, ya te lo he platicado en otro podcast, pues hay que disminuir eso y si tu confianza está disminuida, pues hay que aumentar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, pues sí tendría sentido ir a, de pronto, solucionar o ajustar como debilidades y defectos y dejar de pronto a un lado aquellas virtudes o fortalezas que hay en ti. Bajo esa lógica, sí tiene sentido ir a trabajar ese asunto. Pero bueno, y por eso, y en este sentido, por eso creo que reflexionar este tipo de cosas es como complejo y no es nada sencillo porque existen muchos matices que vale la pena analizar. Y mi intención en este momento, más que te quedes en algún lugar o en otro, es solo invitarte a reflexionar y a dirigirte nuevamente al tema central de lo que vine a hablar en este momento, que es valorar lo que hay en tu vida y no lo que deseas que haya en ella. Entonces, ya para aterrizar un poco esta filosofada y respetando los matices y variantes que pueden surgir de reflexionar estas cosas y que yo estaría encantado de discutir contigo. Bueno, quiero hablar de cinco razones muy específicas por las cuales yo creo que es importante valorar lo que tienes en lugar de lo que quieres. Las digo todas de corrido y luego me detengo en cada una de ellas. La primera es que te mantiene presente aquí y ahora. La segunda es que te da satisfacción y paz. La tercera es que te permite disfrutar lo que hay, lo que existe. La cuarta es que te reduce tu ansiedad y tu estrés. Y la quinta es que se convierte en un gesto de amor para ti y para los demás. Ahora sí, cuando digo que valorar lo que tienes en lugar de lo que quieres te mantiene presente aquí y ahora, es bastante claro. Esto es algo que vas a poder únicamente experimentar cuando justo te frenas por un momento y te das el permiso de valorar cada una de las cosas que hay en tu vida. Sé que puede sonar absurdo y que sé que puede sonar de pronto un poco hipioso el asunto. No sé, de pronto una invitación así donde siéntate a valorar como eso, que tienes una mesa tan simple como eso o que tienes un baño para ti o que tienes una casa. O sea, cosas tan simples. Ese ejercicio puede parecer absurdo a simple vista pero puede ser a su vez también muy, muy poderoso porque en la medida que valoras esas cosas materiales pero también las cosas espirituales te vas introduciendo en el presente, en el aquí y en la ahora y el futuro y el presente deja de tener relevancia en ti porque esa fuerza que estás invirtiendo, esa energía que, mejor dicho, estás invirtiendo en mantenerte aquí y ahora te hace olvidarte o te hace no tener presente aquello que es inexistente como el pasado y el futuro. Y bueno, en mi experiencia, el resultado de hacer este tipo de ejercicio es la paz. Una sensación profunda y tranquila en la que reconoces que no necesitas nada más. Que lo que hay, que lo que eres, en este preciso momento, es suficiente. Entonces, a partir de eso empiezas a disfrutar eso que existe, aquello que yo llamo realidad, que es lo que habitas aquí y ahora dentro y fuera de ti. Disfrutar para mí es esta experiencia en la que te sientes contento, que te sientes realizado, que te sientes hecho, te sientes completo. Un momento, un espacio, un sentir que todo lo llena, que todo lo sana, que todo lo completa. Pero por eso también creo que en este sentido, cuando entras a esta experiencia, se reduce significativamente tu ansiedad y tu estrés. Cosas que normalmente provienen de la mente y de pensamientos neuróticos, de fantasías y de ganas de querer hacer presente aquello que no está presente. Cualquier síntoma, bueno, muchos de los síntomas o crisis de ansiedad o estrés radican fundamentalmente en la mente, en las construcciones y creencias que tú vas cultivando en tu ambiente y que genuinamente no son reales. Y algunos de los ejercicios para reducir la ansiedad o el estrés es justo lo que te comenté al inicio que parece absurdo, donde algunos terapeutas le invitan al paciente a decirle, bueno, a ver, sé que te angustia el trabajo, sé que no sabes que va a salir de ese proyecto, sé que tienes mil pendientes o sé que no sabes hacer con esta relación. Bueno, sí, entiendo que pasa eso, pero aquí y ahora, en este preciso momento, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que ves? Bueno, veo una silla, veo un cuadro, veo esta luz, veo esta ventana, veo estas plantas, escucho pájaros, escucho autos, toda esa serie de cosas que son simples, entre comillas, le hacen ver a la persona lo que realmente hay en ese preciso momento y en ese preciso momento solamente está él o ella sentado ahí escuchando eso, autos en una habitación, con una ventana, con un cuadro, con eso, y eso es lo que hay, eso es lo que existe, todos los demás que existen en su mente no hay, no, solamente habita en su imaginación, eso es a niveles muy, muy, muy generales también, o sea, no es una técnica precisa, es a niveles muy generales como son este tipo de ejercicios donde básicamente lo que se busca es traer a la tierra a esta persona, ¿no? Hacerle palpar, realmente sentir, incluso a veces les piden que se quiten los zapatos y es como, siente el suelo, siente el piso, si hay pasto, siente el pasto, cómo se siente que eso tenga contacto con tus plantas para justamente traerlos a la realidad, eso es como a lo que, a lo que me refiero cuando entras a este estado de valorar lo que, lo que tienes y no lo que quieres, es donde justo lo que habitas, lo que te rodea, lo que hay dentro y fuera de ti, lo que logras vivir en ese sentido, es lo que importa y esos momentos justo reducen tu ansiedad y reducen tu estrés. Y por último, creo que, creo que hacer esto también se trata de un gesto de amor para ti, y para los demás porque para ti te das o te encuentras con la satisfacción y para los demás logras reconocerles el valor que han aportado a tu vida y eso siempre merece ser reconocido y agradecido. Así que bien, finalmente, quiero pensar que la clave para reducir este frenético deseo por aquello que se quiere es ir paso a paso en la vida. Esto lo acabo de descubrir luego de proponerme a mejorar mi nivel de inglés y frustrarme por querer, por creer primero que no estoy avanzando cuando en realidad sí lo hago y solo que no lo hago de la manera en la que quisiera y esa manera en la que yo quisiera aprender ingleses de la noche a la mañana. Lo sé, una completa estupidez que aunque no lo creas tengo que decirme constantemente para devolverme a la tierra y para ir paso a paso lección tras lección día tras día mañana tras mañana para ir mejorando ir avanzando un poco cada vez un poco para que justo a lo largo de los años ya no incluso pienso ni en meses creo que esto es un asunto también de años o sea verlo en un periodo más largo también ayuda a reducir como esta ansiedad por ya querer lograr eso pues me ha permitido ir como eso siendo constante siendo paciente siendo paso a paso y es que creo que las cosas importantes en la vida son así son o sea tardan en llegar tardan en construirse tardan en en integrarse en su vida y justo en la experiencia de disfrutar ese paso a paso esa paciencia pues uno a partir de eso también encuentra satisfacción porque yo de lo que me di cuenta luego de tener esta reflexión es que eso que los días que llevo haciendo constante día con día tomando clases escuchando esto visualizando este libro en fin los días que llevo eso ya ya son un gran avance ya merecen ser valorados por sí solos y cuando me detuve a valorar eso se sintió muy chingón la verdad y ya dejé por fuera a la basura como este deseo frenético de ya saber aunque hay una emergencia por querer ya saber y entender muchas cosas que aún me cuesta entender bueno esto otro también es valioso y merece la pena ser valorado el punto es ese así es que en resumen el antídoto contra estos deseos voraces en nuestra vida es la paciencia así que porque ahí creo que se encuentra el verdadero progreso y disfrute pero para ponerlos en mejores palabras me gustaría citar a uno de mis autores favoritos de crecimiento personal que es James Clear en el que una vez tuiteó algo que me explotó la cabeza y es lo siguiente lo que importa en la vida es la consistencia no la intensidad la intensidad se ve como correr un maratón escribir un libro en 30 días hacer un retiro de silencio durante una semana mientras que la consistencia se ve como nunca faltaré a un entrenamiento durante un año escribiré todos los días una página haré silencio por 5 minutos cada día la conclusión es que la intensidad crea buenas historias pero la consistencia crea un progreso y un crecimiento real para la vida listo sigues hasta aquí gracias la neta que chingón de tu parte te deseo una buena vida no perdamos tiempo y sigamos aprendiendo no perdamos tiempo para la vida